Buenas que te contamos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Vos sos esa persona que trabaja en ciberseguridad? ¿O también maneja la seguridad de tu empresa? Te voy a contar algo que te va a volar la cabeza. Sí, mirá. ¿Sabías que Secure Web Gateway, esa solución carísima que vos le prometí a tu jefe, que te iba justamente a ayudar a mantener a salvo a la empresa, o también que utilizás para prevenir, viste esos dramas de ataques de ciberseguridad? Bueno, atento. Pero, los Secure Web Gateways están muertos. Y te voy a decir por qué. Entonces, si no estás familiarizado con lo que es el Secure Web Gateway, no pasa nada, yo te voy a explicar. Desde ahora le vamos a decir, eso es el EBG para los amigos. Claro que sí, para esos amigos. Entonces, quiero que pienses así. Básicamente, es como si fuera un filtro. Vieron en los colegios, en las escuelas, que hay diferentes softwares que lo que hacen es bloquear para que los alumnos no puedan entrar en contenido inapropiado. Bueno, los SWG es exactamente lo mismo. Filtran el tráfico web para asegurarse justamente que no entren tanto archivos o sitios web que sean maliciosos. Pero acá viene el tema. El problema está en cómo lo hacen. Los SWG solo ven lo que está sucediendo a nivel de red. Ojito con esto. Pero no tienen ni siquiera la idea de lo que está pasando dentro del mismo navegador o también cómo es que el usuario está interactuando con la web. Y ahí es donde hay un agujero que es gigante. Acá donde entra SquareX, justamente con su investigación que viene y revoluciona todo y rompe todo, no sabés lo que es esto. Que lo hicieron en la DEFCON, que es justamente un evento que habla de todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que presentaron? Un nuevo ataque llamado Last Mile Reassembly Attack. Chupate esa mandarina, no tenés hambre. Que básicamente lo que hace es desarmar por completo todo lo que hacen los SWG. ¿Y cómo lo hacen? Mirá, es súper sencillo. Agarran, hacen fragmentos del código malicioso y se lo van dando gotita a gotita se formó un lago a través del SWG sin que éste se dé cuenta de lo que está sucediendo. ¿Bien? Entonces, cuando todo ese contenido ya llega al navegador del usuario se vuelve a ensamblar entero y hace ¡pum! Y ya es demasiado tarde. Entonces, este ataque justamente prueba que los SWG no ven lo que pasa en el navegador. Así nomás. ¿Bien? Y por lo tanto son inútiles totalmente para proteger a los usuarios contra ataques del lado del cliente. Bueno, ¿por qué este ataque es tan peligroso para una empresa? Es muy sencillo. Porque el navegador, que es lo que usamos todos los días tanto para trabajar como para ocio y demás, ¿bien? Es la aplicación más utilizada en cualquier entorno pero a la vez es también la que menos protección tiene. Entonces, los atacantes no se enfocan directamente en atacar el centro del sistema sino que tratan de llegar al mismo a través del elaboro más débil. Los empleados, las personas, el factor humano. ¿Bien? Entonces, esto lo van a hacer también mientras el empleado pobre está trabajando, haciendo su vida y no se da cuenta. Entonces, vamos a ver justamente cómo es que se logra evadir el trabajo de lo que es el Secure Web Gateway. Y es así, miren. Los atacantes van a utilizar técnicas como el smuggling de malware que lo van a hacer a través de canales que los SWG no pueden proteger. Y les voy a decir ¿por qué? Porque tenemos canales, por ejemplo, como los WebSockets, los WebRTC o el GRPC que son canales totalmente legítimos porque web legítimas lo utilizan para funcionar. Entonces, las empresas no lo pueden bloquear eso. ¿Y cuál es el problema entonces de ahí? Que los SWG no lo inspeccionan y como lo inspeccionan, dejan la puerta abierta para que justamente se hagan este tipo de ataques tan peligrosos. ¿Bien? Ese es el problema. Pero eso no es todo, porque escúchenme con muchísima, muchísima atención porque esto es algo que pasa todos los días y son herramientas que utilizamos todos los días. ¿Cómo es que se puede esconder este código? ¿Qué puede hacer que se pase gotita a gotita a través del SWG? Muy sencillo. En cosas que utilizamos todos los días, como les vengo a decir. Código WebAssembly. Agárrense con esto. CSS, JavaScript, obvio. Pero también hasta imágenes. ¿Bien? ¿Tenés un SWG de una imagen? ¡Boom! Te la aplican. Entonces, ¿cuál es el tema? Hay una técnica justamente llamada estenografía que lo que hace es que el archivo malicioso se va a esconder dentro de una imagen. Y luego, el código JavaScript, una vez que ya está del lado del cliente, lo que hace es extraer el código malicioso de la imagen y el SWG ni se da cuenta. También hay otra técnica más que se llama la File Chunking, que justamente lo que hace es agarran el archivo, lo hacen todo en pedacitos súper 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 chiquititos, que cuando van pasando a través del SWG, éste no se da cuenta que son maliciosos. ¿Bien? Son pedacitos inofetivos ahí que van pasando en las peticiones y no pasa nada. El problema es que después, una vez que llegan al navegador, se ensamblan todos y ¡biumba! Forman un archivo completo y totalmente malicioso. ¿Bien? Y ni hablar de las técnicas de encriptación o desencriptación, porque los atacantes lo que hacen es mandar los archivos de manera encriptada y el SWG no tiene cómo hacerlo. ¿Bien? No tiene cómo desencriptar y ver qué es lo que está sucediendo ahí adentro. Porque todo eso lo tiene el JavaScript, ¿bien? Que se va a ejecutar del lado del cliente. Entonces, una vez que ya llega al lado del cliente, eso se desencripta y ya está. ¡Bam! Ataque listo. Y acá tenemos una página, justamente se llama browser.security, que es SquareX, donde están todas las cosas que estuvimos hablando, todos, todos, todos los tipos diferentes de ataques, ¿bien? Aquí lo tenemos, que van a pasar a través del SWG. Y por ejemplo, tenemos el de FallChanksAttacks, que es el que estuvimos hablando hace un ratito, donde las cosas se dividen en pedacitos chiquititos y después se juntan. Y miren, clic. Voy a decir que me haga un ataque. ¿Bien? Soy un robot. ¡Pumba! Vamos. Y ahí empieza la magia. Me acaba de descargar un archivo. ¿Lo ven? Funciona. ¿Bien? Me acaba de descargar un archivo. Ahora vamos a agarrar y vamos a probar otra cosita. Vamos a probar, por ejemplo, el... A ver, ¿cuál podemos ir? Por ejemplo, en los canales que no están monitorizados. ¿Bien? Lo que vimos hace un ratito con los web RTC y demás. Vamos a hacer, por ejemplo, WebSocket. Clic. Dame el ataque. Recibiendo el file. Listo. ¡Pum! Me acaban de atacar y acaba de suceder. ¿Bien? Y todo esto está sucediendo a través de la web. Es lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, ahora vamos a ver el tema de la encriptación y desincritación. ¡Tácate! ¿Probar el ataque? Se viene. ¿No soy un robot? Vamos a pensar a ver qué sucede acá. ¡Pum! Anduvo más rápido que el otro. ¿Bien? En resumen. Ojo con este tipo de cosas. Ojo con este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la solución? Ahí viene nuestro salvador. SquareX. Que a diferencia de SWG, justamente actúa dentro del navegador. Y al estar dentro del navegador, bien, directamente puede detectar y prevenir los ataques antes de que sea ya demasiado tarde y a mayor escala. Entonces, con SquareX, el ataque va a llegar a ensamblarse, pero es interceptado y detenido, ojito con esto, antes de que llegue el dispositivo del usuario. Y eso, amigos, es lo que debería ser cualquier tipo de solución de seguridad moderna. ¿O no? ¿De qué te sirve algo que no ve lo que pasa dentro del navegador? Justamente que es donde ahí es que está el problema. ¿O no? Donde ocurre justamente el ataque. Entonces, si tu empresa sigue confiando en los Secure Web Getaways para todo lo que es el tema de estrategias de seguridad de la empresa, es momento de reconciliarlo. Porque, escuchame una cosa, los ataques, ¿bien? Y todo este tipo de amenazas evolucionan. Y las soluciones y las estrategias también deberían de evolucionar. Entonces, ahí es cuando SquareX, ya tú sabes, está un pasito adelante y justamente entiende que la batalla no está en la red, sino en el navegador. Así que, gente, si querés saber más cómo proteger realmente la empresa de sus ataques, te voy a dejar un link de investigación de SquareX aquí en la descripción. Y también te voy a compartir un link para que puedas probar un piloto de estilo empresa para que, obviamente, puedas probar esta belleza, ¿bien? Así que, no esperes, por favor, te lo pido que sea tarde, porque los Secure Web Getaways están muertos. Pero tu seguridad no tiene por qué estarlo. Nos vemos, gente. Besitos. ¡Nos vimos!